Creo que para que la serie funcionara, nos propusimos, tanto yo como el resto del elenco, llevar adelante una interpretación que no fuera una imitación. Para eso lo que hicimos fue trabajar con preguntas actorales, con preguntas de motivación, de por qué los personajes se mueven así, desde dónde hablan, desde dónde dicen, desde dónde se comunican, cómo son sus miradas, cómo son sus pisadas. Sus pisadas, sí, yo pensé mucho en la pisada porque Fabi es una persona como que parece que medio vuela, ¿no? Como camina, claro, va como flotando en el aire y yo soy una persona que camina más con los talones y va más arrastrándose, no, arrastrándose no, pero bueno, va más con los talones. Yo no sabía cómo Fabi respondía en tal momento, entonces tenía que hacerlo genuinamente y eso un poco creo que era la idea y funcionó.